Para empezar el día. Buenos días, jueves 5 de octubre, tiempo de la información en Meganoticias Guadalajara. Parece un castillo, pero es una fortaleza donde la delincuencia organizada fabricaba explosivos en Teocaltiche. Genera polémica entre la población la aplicación de las vacunas rusa y cubana contra COVID-19. Cada día estamos más lejos de un sistema de salud como el de Dinamarca. Cuarenta por ciento de la población no tiene acceso a los servicios de salud, aunque es un derecho constitucional. Destacan autoridades reducción de delitos en promedio del 60 por ciento. En cuanto a los homicidios, se redujeron un 23 por ciento. Vecinos de la Nueva Santa María exigen que no se les quite la Ruta 50 a Arroyo Hondo. Aseguran es de las pocas que entra a su colonia. Síguenos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información en Meganoticias.mx.